Música A la memoria Del genio gitano El cantor de la pureza De todos los tiempos Manolo Caracol Música 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 Volve campana De bronce Música Caracol Música Música Volve campana De bronce Música Y lo sabe De panha entera Música Que tuvo sué Música 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 Esto se lo dedico a mi buen amigo A Tico Morán Y a su señora Con toda mi simpatía y cariño Música 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 El mejor compañero Que yo tenía A la escuela Mi niño Acompañaba Y con cuanto cariño Música Y con cuanto cariño Y con cuanto cariño Y con cuanto cariño Música Música En defensa de mi hogar Música Música El amado de un maldito Música Ya no pudo malabrar Música No siento los dineros Que me robaron Sino al pobre lucero Que me mataron Música A pesar del tormento De su agonía Su rabito contento Aunque no viñaron A alma de tirano Música Coabarás un millero Malditas a la mano Que mata a un perro Malditas a la mano Que mata a un perro Música En plenar y contento Siempre he vestido Música Pues en todos momentos Lo sintió conmigo Música Fue tan grande No pudo malabrar Música No siento los dineros Que me robaron Sino al pobre lucero Que me mataron Música A pesar del tormento Música 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 Por muy hondo que sea un pozo Música 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 Porque dentro de mi llevo, porque dentro de mi llevo la amargura de un querer quiere reír la guitarra. ¡Ey, pues que vieguero a mi allanto me suena! Cada nota me desgarra, cada nota me desgarra el alma como una pena. Vino amargo que no da alegría Aunque me emborrachino la purvia Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargue, que amargue Aunque me emborrachino la purvia Que amargue, que amargue Aunque me emborrachino la purvia Ni camino ni guitarra yo alegreme Ni camino ni guitarra yo alegreme Aunque me emborrachino la purvia Aunque me emborrachino la purvia Aunque me emborrachino la purvia Y llevaba al río Pero que dar sentimiento Pero que dar sentimiento cuando mucho sea querido Vino amargo que no da alegría Aunque me emborrachino la purvia Porque la recuerdo Dame vino amargo Que amargue Que amargue Que amargue Que amargue Y FIFA Gracias.